¡Guali Producciones Internacional! ¡La magia del sonido presenta! ¡Está gran primicia! ¡Qué lindo Santiago! ¡Una hermosa obra musical del maestro Quiseño Wally García! ¡Y los cariñosos del centro! ¡Y con la garantía que te ofrece! ¡Guali Producciones! ¡La compañía musical más grande del Perú! ¡Mamaquita! ¡No te olvido! ¡Yo quiero! ¡Esta noche! ¡Solteanero! ¡Como jugando, no? ¡Como jugando! Y de contigo a todos lados, mamita Para estar seguro Mi amigo de siempre, Gilmer Wally Wally Producciones Calidad Y el estilo inconfundible de los cariñosos del centro Orquesta Internacional Ay, ay, ay Amas, 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 amas Amas, 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 amas Y de vez en cuando También me revolcaba Santiago La música más grande del Perú, Juan y Producciones, con la Orquesta Internacional, los cariños en el centro de Glicerio, Juan y García. Gracias por ver el video.